Saca la pelota, saca el peligro, ya la viene a buscar por allí el jugador Sañudo, Juan Sañudo Ya la tiene a mesa, atención, no sale bien Colón, a mesa, Lucio, engancha, dos en el camino Le pega el arco, pelota, primer palo, gol ¡Gol! ¡Gol! Gol de San Justino, lo hizo Lucio, frotó la lámpara, mesa, uno en el camino, dos en el camino Derechazo abajo, a guardar ahí abajo, donde duele, donde cuesta, los cerqueros en la ratonera El score lo abre San Justino En el amanecer no tanto del partido, a los 7 minutos, a los 7 minutos para algún hincha de boca dando vueltas por aquí Mire que señal le estamos dando A los 7 de la primera parte, Lucio, a mesa, lo hizo, gana San Justino A mesa, lo hizo San Justino, uno, Colón, cero, en reserva Y bueno, lo decíamos justo, uno de los que mejor trata, o el que mejor trata la pelota en San Justino en la reserva Había sido figura en el último clásico aquí, había sido figura también en el triunfo de San Justino en cancha de Colón La agarró a mesa, se metió en el área donde nadie lo puede tocar entre 6 piernas El arquero en este caso no la veía, la puso en el rinconcito, ahí donde no la podía ver Y el 1 a 0 para San Justino que ahora se viene Es decir, levanta la cabeza y tiene gente por el otro lado, pero la pierde Kai Ganich Que la puntea y la tira, otro ataca Sebastián Se mete dentro del área, 2 contra 1, Kai Ganich, Kai Ganich Le queda para la derecha, el remate, al arco, está a gol ¡Gol! ¡Gol! Del 9 que había avisado, que había metido un derechazo en el palo No fue limpia la salida de San Justino, 3 cuartos Metió presión Colón, aprovechó el 9, tiró un pase por un lado, la fue a buscar por el otro Y el 9, el goleador no perdonó en la segunda que tuvo Enganche derechazo y a cobrar nada que hacer Para Nereo, Montegroso y en 17 minutos Sí, en 17 lo hizo Sebastián, lo hizo el 9, lo hizo Kai Ganich Empata Colón de San Justo Ahora Tato, ahora San Justino 1, Colón 1 De la otra orejita ahora para Colón, el centro que viene bastante llovido Todos a buscarla, quiere Pérez, el camasazo queda por ahí, la pelota no sale, Montegroso Atención, piden penal, penal para Colón Penal para Colón, lo cobró, mirá vos, se le va a todo San Justino Arriba, penal Para Colón de San Justo Penal para Colón, mirá vos como lo empujan al árbitro Penal y atención, eh Desde acá sí diría si fue o no fue, querido Tato Sería muy irresponsable de mi parte Estamos muy lejos, la verdad No sé si pidieron una mano, me parece que Me parece que piden falta sobre el delantero Ustedes, ustedes, sí Queda la, me da la sensación porque estamos cruzados Queda la pelota viva dentro del área chica Estábamos tapados prácticamente Y uno de los jugadores de Colón, que es el que está tirado Que no vemos el número desde aquí Es el que define mal por arriba de Joaquín Pérez Con un apellido legendario Con un apellido que dice gol Con la camiseta de Colón de San Justo, San Franco, Osgan Brazos de garras en el EO, Montegroso, Osgan ¡Va! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! Lo hizo Jean El apellido del gol Un apellido con mucha historia En Colón desajusta desde los 12 pasos Osgan aseguró fuerte abajo Casi, casi Casi, casi Nereo, Montegroso se queda con ella Se le escurre al arquero Por debajo de su brazo Vale, uno, igual Gol de Osgan El apellido goleador El apellido que conoce de redes Si conoce de clásicos Osgan dice El Colón Colón tiene dos Y San Justino tiene uno ¡Gol de Osgan! El apellido del gol El apellido del gol El apellido del gol